Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en esta restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! Hay que hacer ropa, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de ropa. ¡Ay! Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla que... ¡Traigo pa' ahí! ¡Ja, ja, ja! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío